Perfecto, entonces. Bueno, compañeros, vamos a empezar con este webinar, ¿verdad? Entonces, bueno, la idea de cómo vamos a trabajar hoy va a ser la siguiente. Entonces, primeramente, vamos a hacer como una revisión de la tarea que yo les dejé, digamos, la semana pasada. Igual, si no pudieron hacerla, igual yo la voy a hacer, ¿verdad? Pero si la pudieron hacer y tuvieron alguna duda o lo que sea, ahí me pueden decir. También, bueno, luego vamos a ver lo que es la creación de plantillas, ¿verdad? Luego, vamos a ver lo que es la programación LD con esas plantillas. Luego haremos la simulación de un semáforo peatonal. Luego vamos a ver lo que son los bloques de funciones. Luego haremos una simulación de la banda transportadora. También, igual vamos a crear esa plantilla. Entonces, no sé, digamos, si quieren habilitar los micrófonos ahí para que me digan cómo les fue con la tarea, si pudieron hacer algo, si pudieron descargar el software, algún comentario al respecto. ¿Cómo le va, caballero? Aquí Alejandro Corrales de San Vito. ¿Por ahí? Todo bien, todo bien. Ahí estuve trabajando un poquito el software, pero sí ahí medio complicadillo, pero ahí lo pudimos travesar un poquito. Ah, bueno, perfecto, entonces. Buena vida. Gracias. Con mucho gusto. Andrés, a mí lo que me pasó fue que no pude incorporar las señales, que no se me veía para ver las propiedades, pero lo demás sí pude hacerlo bien. Ah, ok. Sí, entonces, no se le habilita esta parte de acá. Sí, correcto, no esa parte no se me habilita. Ok. No se me habilita. Vamos a ver, es que eso está, vamos a ver. Porque, por ejemplo, digamos, en este caso, si yo, vamos a ver. Si yo acá en Vue deshabilito lo que es la librería, obviamente, ¿verdad? Se me deshabilita también acá. Entonces, vamos a ver, librería. Ahí se me habilita, ¿verdad? Después en Project, ahí se me deshabilita como toda la pestañilla de la izquierda. Vamos a ver, ¿dónde estaba eso? En Mensajes son estos de acá. En Toolbar, vamos a ver. Propiedades. Vamos a ver que, voy a cerrar la pestaña de Propiedades. Entonces, yo le doy en View. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá está lo que son las variables. Otra acá. Vamos a ver. Si es que, como camino no se me habilita mucho, entonces... Vamos a ver en dónde está. Ok, igual voy a crear un nuevo proyecto, bueno, con... ¿Me escuchan ahí, compañero, sí? Sí, correcto. Antes de escuchar, Andrés. Ah, ok. 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 Bueno, si se está viendo algunos videos de ingresos, ahí estoy tratando de ayudarles a los que me están avisando. Ah, ok, perfecto. Bueno, Rony. Ok. Vamos a ver, esto me parece que está por acá. Vamos a ver Toolbar. Ok. 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 ok acá está es en en view en other windows en otras ventanas y es este último de acá el que dice element properties de la misma manera está acá está también lo que es la caja de herramientas que es esta acá y como dijimos la librería está acá perfecto gracias Andrés con mucho gusto ok bueno ahí para los que los que recién se conectan les estoy diciendo digamos a los compañeros que se pudieron hacer digamos algo del ejercicio que les dejé digamos de hacer el semáforo si tuvieron digamos algún problema o cómo les fue no sé digamos si alguien otra persona que quiera participar en hacer algún comentario así para de igual manera este yo voy a hacer ese ejemplo también entonces pero para para si quiero saber digamos más o menos cómo les fue si pudieron descargarlo ok Entonces, igual, si tienen alguna duda ahí, en el camino, ¿verdad? Mientras vamos ahí, haciendo los ejemplos y eso, no duden, ¿verdad? En habilitar los micrófonos o si no en el chat. Ya como que ya lo puedo habilitar, es que la semana pasada como que tenga problemas. Entonces, igual, ahí vamos a ir viendo. Entonces, la idea que yo les dije, ¿verdad? Es realizar un semáforo, ¿verdad? Un semáforo vehicular. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agregar una pestañita de lo que es visualización. Perfecto. Entonces, ahí tenemos lo que es la visualización. Entonces, tenemos la parte de visualización y la parte de lo que es programación. Bueno, este, si se escucha muy bajo, no sé si, no estoy seguro si podría ser las computadoras, que está un poco el volumen bajo. Ok, entonces, la idea es que yo les dije, es, aquí nos vamos al toolbox. Yo acá puedo agregar un rectángulo y puedo hacer como la forma de un semáforo, ¿verdad? Entonces, ahí digamos lo tendríamos. Tenemos como la carcasa o la estructura de lo que es el semáforo. Luego, yo les dije que utilizáramos estas lámparas que tenemos por acá. Entonces, la idea es agregar tres de estas, ¿verdad? Entonces, yo acá tranquilamente puedo control C y control V, copiar y pegar. Comumente como se trabaja con Windows, ¿verdad? Entonces, por aquí tengo estos de acá. Entonces, otra cosa. Por si acaso que a ustedes este rectángulo le salga enfrente, por ejemplo, de esta manera. Vamos a ver. Y ahora, hacia el frente. Ven, o sea, él está enfrente. Entonces, le dan clic derecho, le dan order y le dan enviar atrás. Ven, entonces ya, ya se ve, digamos, que está como atrás, ¿verdad? Ahora, entonces la idea es cambiarle el color a esta lámpara. Entonces, la primera lámpara va a ser color verde. Entonces, me voy a propiedades donde dice Background y le pongo el color verde. Esta es la del centro, va a ser amarillo, ¿verdad? Y la de arriba va a ser roja. Perfecto. Entonces, ahí tenemos la estructura del semáforo. De la misma manera, este rectángulo, puedo cambiar el color. Entonces, me voy a Normal State, donde dice Fill Color, que es el color de llenado, ¿verdad? Y voy a agregarle un color anaranjado, que son comunes, digamos, acá, en Costa Rica. Ahora, lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es agregarle, digamos, una línea. Yo arrastro la línea acá. Y la puedo ir acomodando como si fueran los cables. Si ponemos que son los cables, ¿verdad? O sea, y más que todo, esto es como más estética o ya de diseño, de dibujo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de acá. Entonces, yo voy a colocarlo por aquí. Y más o menos, algo así, como que seguí dando, ¿verdad? Entonces, para que no se vea esta partecita de aquí. Lo que voy a hacer es, esta línea, también enviarla para atrás. Entonces, le voy a Order y Send to Back. Perfecto. Entonces, ya ahí tenemos lo que es el semáforo vehicular, ¿verdad? Entonces, ya tenemos como la estructura. Ahora, entonces, lo que tenemos que hacer ahora es programarlo. Bueno, perfecto. Entonces, me voy a ver qué es la programación de PLC. Y entonces, vamos a empezar. Entonces, como yo les decía en la semana pasada, yo comúnmente, lo que me gusta hacer es ir colocando todas las salidas primero. Bueno, entonces, en este caso, voy a agregarlas. Entonces, en este caso voy a tener tres salidas o tres actuadores, que en este caso van a ser las tres luces, ¿verdad? Entonces, voy a agregar tres cores. Listo. Puedo copiar y pegar tranquilamente con Control-C y Control-V. Ahora, como para ir haciéndolo más rápido. Perfecto. Entonces, aquí vamos a ponerle a esta salida este rojo, ¿verdad? Vamos a declarar esta salida de tipo booleano con el nombre rojo. Perfecto. Entonces, ya la tenemos. La del medio vamos a ponerle amarillo. Y la de abajo vamos a colocarle verde. Cualquier cosa, también, esta sesión está siendo grabada, también, ¿verdad? Entonces, esa se la vamos a pasar al correo. Vamos a ver. Perfecto. Ok. Entonces, ahí voy a tener las tres salidas. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Entonces, ir activando cada salida con banderas. O sea, tranquilamente, yo puedo estar activándolas seguido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hago un contacto y que se me active una salida. Porque acá no tengo que activar, digamos, la luz roja varias veces por separado. O sea, en este caso, lo único que tenemos que hacer es un ciclo infinito para que haga eso infinitamente, ¿verdad? Vuelve la redundancia. Pero sin otra ocasión, ya ahí sí, necesitamos activar esa luz en diferentes posiciones. Ahí sí es bueno utilizar, digamos, las banderas. Pero igual, este, ahí todos programamos como que dicen de manera diferente, ¿verdad? Entonces, yo lo voy a hacer de esa manera. Entonces, al inicio, cuando yo voy a... Yo les dije también de que si quieren, utilicen un botón como para darle el arranque, digamos, al semáforo, ¿verdad? Yo lo voy a hacer como, este, directo. Entonces, cuando yo le coloco el login, él va a iniciar. Jonathan, ¿cómo le va? Buenos días. Jonathan, ¿será que le puedes subir un toquecito al volumen del micrófono? Es que vieras que sí, está un poquito bajo. Si fueras tan amable, gracias. Saluda, Andrés, pero yo sí le escucho bien, claro. Sí, es que como quien dice en manera así, como de subir el volumen del micrófono, no... No se puede, me parece. Pero sí tendría que revisar los niveles, sí, tal vez de la computadora. No sé si... Por acá, digamos, de que... O sea, igual, tal vez el audio... Tal vez vamos a ver... Ah, Andrés, usted se escucha bien. El asunto es que los problemas de audio que están teniendo es en las computadoras propias. Que por favor revisen los sistemas o que revisen los audífonos. A veces el audífono es el que les falla y si no, que se salgan y vuelvan a entrar. Perfecto. Ok. Gracias. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Entonces, la idea es que cuando inicie... ¿Verdad? Cuando yo le doy este login, inmediatamente, este... Por decirlo así, entonces se me va a encender de la luz verde. ¿Verdad? Entonces, lo que yo voy a hacer es colocar un tiempo. Entonces, apenas el sistema inicie, yo necesito un tiempo. Que lo voy a colocar directamente acá. No necesito este contacto. Entonces, ahí le puedo poner, por ejemplo, T1. Esto, como les dije, los puedo eliminar. Esto es sino de pregunta. O puedo colocar el... Este... Alguna variable. Puedo crear una variable. Pero yo lo voy a dejar así. Entonces, vamos a colocarle... T numeral 5S. Que en este caso yo quiero que la luz verde esté encendida 5 segundos. Perfecto. Entonces, ahora voy a hacer un set coil. ¿Verdad? Entonces... Voy a colocarle bandera 1. Vamos a hacer bandera 1. Ajá, perfecto. Entonces, la idea es que cuando pasen los 5 segundos, ¿qué es lo que va a pasar? La luz verde se me va a desactivar. Entonces, lo que yo necesito es colocar un contacto normalmente cerrado... En verde. En serie con el verde. Entonces, le pongo el nombre de la bandera 1. Ven. Entonces, cuando van a pasar los 5 segundos, este contacto acá se me abre. Entonces, la luz verde se me apaga. Y la luz amarilla se me enciende. Entonces, voy a colocar bandera 1. Ven. Entonces, se me pasa el tiempo. Se me activa este set. Este contacto se me abre. Por ende, la luz verde se me apaga. Y este contacto se me cierra. Por lo tanto, la luz amarilla se me enciende. ¿Verdad? Entonces, después de que pase ese tiempo, yo necesito activar otro tiempo con esa misma bandera. Entonces, voy a colocar un tiempo por aquí. Vamos a colocar el T2. También otra cosa. Yo la semana pasada les dije, ¿verdad? Que uno no puede nombrar el coil dos veces, ¿verdad? Si es en set o vacío. Solamente reset. De la misma manera, igual las banderas, ¿verdad? Yo no puedo colocar una bandera con el mismo nombre. Si yo utilice la bandera 1, yo no puedo volver a utilizarla. De la misma manera, los tiempos. Los timer. Solamente puedo nombrar un T1, por ejemplo. O le coloco tiempo 1. O tiempito 1. O sea, cualquier nombre que yo quiera, ¿verdad? Solamente una vez. Entonces, en este caso, yo tengo que ponerle este T2. Porque si no, sí va a tener problemas el programa. Entonces. Aquí. Vamos a colocarle T numeral. Vamos a colocarle unos dos segundos, más o menos. Que es el que el amarillo va a estar encendido. Entonces, ahora lo que voy a hacer es colocar otra bandera. Entonces, vamos a colocar una bandera 2. Entonces, esa bandera 2, ¿qué es lo que va a hacer? Desactivarme el color amarillo. Bandera 2. Y activarme el color rojo. Bandera 2. Perfecto. Ven, entonces. ¿Cómo? Vamos a ver. Ajá, este se abrió. Ajá, este es el rojo. Y después, con el tiempo 2, la bandera, entonces, la amarilla se me apaga. Y se me enciende el rojo. Entonces, el rojo, ¿cómo va a estar encendido? Entonces, ¿qué es lo último que necesito hacer? Entonces, con esa misma bandera 2, se me activa un contacto normalmente abierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Activarme otro tiempo. Tiempo 3. Voy a quitar estos signos de aquí. Y entonces, ese vamos a colocarle más o menos 6 segundos, que va a estar el rojo activo, ¿verdad? Entonces, después de esos 6 segundos, ¿qué es lo que va a pasar? Se me va a resetear todo, ¿verdad? Entonces, vuelve a su estado original. Entonces, vuelve a iniciar. Como en 0. Entonces, en este caso, este contacto, estos de acá, se resetean. Por lo tanto, este se vuelve a cerrar, porque estaba abierto anteriormente, ¿verdad? Entonces, este se cierra y entonces el verde vuelve a funcionar, ¿verdad? Y este tiempo también. Entonces, igual me parece, no estoy seguro si este tiempo necesita un contacto para que... Vamos a ver, voy a colocarle un tiempo, perdón, un contacto acá de bandera 1. Entonces, vamos a ver si funciona así. Si no, ahí lo que haría era colocarle la bandera 2. Entonces, eso lo que va a hacer es que este tiempo va a dejar como de funcionar, ¿verdad? Pero igual, probámoslo de esta manera, si no, le ponemos el contacto a la bandera. Para ver cómo trabaja. Entonces, aquí tenemos que vamos a resetear las banderas, ¿verdad? Como les dije anteriormente. Para que vuelva de nuevo a hacer el ciclo. Bandera 2. Entonces, vamos a ver cómo nos trabaja esto. Ok. Entonces, nos tenemos que ir a la parte de visualización e ir agregándole las variables a cada uno de estas luces. Entonces, me voy a propiedades. En variable voy a colocar la variable que yo le coloque el nombre verde. Entonces, aquí yo las veo acá, entonces verde. Esta le voy a colocar el amarillo. Y a esta le voy a colocar el rojo. Perfecto. Vamos a acomodarlo. Que se vea la programación y también el modelito de lo que es el semáforo. Entonces, ahí estaríamos, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar el PLC en modo simulación. Le doy clic derecho. Y ya está en modo simulación. Por acá, en la esquina inferior derecha. Aquí se ve. Aquí se dice simulación. Y voy a colocarlo en login. Ok, entonces vamos a colocarlo en Start. Entonces, en el verde empieza a funcionar, ¿verdad? Después, pasan los cinco segundos. El amarillo se me enciende. Pasan dos segundos. Y ahora el rojo está encendido. Entonces, pasan los seis segundos. Y entonces, todas las banderas se me resetean. Ven, pero, si vemos, este tiempo, nunca se... O sea, él siguió, ¿verdad? Entonces, ahí sí es donde tengo que desactivarlo. Ven, entonces, acá lo que voy a hacer es colocarle el contacto que le colocamos anteriormente. Vamos a ver. Que ese es el de la bandera, pero este iría como normalmente, abierto. Bandera 1. Para que vuelva a hacerle tiempo nuevo. Si no, él va a estar ahí como enciclado. Porque nunca se desactivó, ¿verdad? Entonces, él va a estar ahí, siempre haciendo el conteo. Perfecto. Entonces, ahí se me enciende el verde. Pasan los cinco segundos, ¿verdad? Se me apaga. El amarillo. Después, ahora el rojo. Después, se me resetea. Vuelvo otra vez al verde. Pasan los cinco segundos. Después el amarillo. Pasan dos segundos. Y ahora el rojo. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Bueno, entonces, ese sería como el ejercicio que yo les dejé de tarea. Ven, si ven, digamos, es... Todos los contactos que hemos utilizado acá. Todos los bloques. Todo esto fue lo que vimos la semana pasada. ¿Tienen alguna duda? ¿O estamos bien? No, yo nada más. Ahí donde, en el ejercicio, yo me pegué en los tiempos. Pero creo que ya ahora sí con el ejemplo sí yo que va bastante claro. Ah, ok. También, lo que voy a hacer igual, de la misma manera, voy a guardarlo. Y también se lo voy a pasar, para que los tengan también. Entonces, voy a guardarlo de una vez. Voy a guardarlo en el escritorio. Este es semáforo. Semáforo vehicular. Bueno, entonces, ya ahí está guardado. Entonces, eso se lo voy a pasar. Sí, entonces, ahí es cuestión también como de ir haciendo, como dicen, pro y error, ¿verdad? Porque, o sea, por ejemplo, yo ahí, empecé a programar. Entonces, yo, sí, tal vez, este contacto, tengo que colocarlo ahí, pero tal vez no. Entonces, ahí lo que hice fue, como hacer una prueba primero, entonces ya lo probé. Entonces, no volvió el subciclo, ¿verdad? Entonces, ahí era donde había que colocarle este contacto acá, para que el tiempo se me apagara, ¿verdad? O que se reiniciara. ¿Verdad? O sea, de la misma manera, vamos a, vamos a verlo de nuevo, la programación. Acá, ¿alguien no haya entendido? Entonces, al inicio, ¿verdad? Él, este, al inicio, él va a entrar acá. Y aquí, en estos dos, en la línea 3 y en la línea 4. O sea, porque todo está cerrado. Entonces, en este caso, el tiempo va a empezar a transcurrir, ¿verdad? De la misma manera, la luz verde va a estar encendida. Apenas yo le coloco el, o sea, yo lo pongo en login, ¿verdad? O en star. Luego, pasan 5 segundos, esta bandera se me activa. Entonces, los contactos normalmente abiertos me los cierra y los normalmente cerrados me los va a abrir, ¿verdad? Entonces, en este caso, me cierra este contacto que tenemos por aquí. Perdón, me lo abre. Entonces, en este caso, la luz verde se me va a apagar. Y me cierra este contacto acá. Entonces, por lo tanto, la luz amarilla se me va a encender. Entonces, pasa esa misma bandera, me va a activar un tiempo. Pasan 2 segundos, se me activa la bandera número 2. En ese caso, lo que va a hacer es, la bandera 1 va a estar como activa, ¿verdad? Porque no la hemos reseteado. Entonces, lo que hacemos es activar esta bandera, que lo que va a hacer es desactivarme, por decirlo así, o abrirme este contacto. Entonces, por lo tanto, la luz amarilla se me apaga, ¿verdad? Y la luz roja se me enciende. Entonces, pasa ese tiempo. O sea, pasan 6 segundos. Entonces, lo que hace es resetearme todo. Entonces, vuelve otra vez como iniciamos, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, digamos, hay muchas maneras de programarlo. O sea, tranquilamente yo, este, puede haber colocado directamente aquí lo que son los actuadores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí pude haber colocado en lugar de la bandera 1 y la luz verde. ¿Verdad? Entonces, igual hay diferentes maneras de programarlo. Perfecto. Digamos, ¿alguna otra duda que tenga? Ok. Perfecto, entonces. Entonces, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, la idea del siguiente ejemplo es hacer, igual, un semáforo vehicular, pero también peatonal. Entonces, ahí ya decía, hay que ir jugando con varias luces. Vamos a hacer un archivo nuevo. Entonces, le vamos a poner, este, semáforo vehicular y peatonal. Ahí me preguntó que se quiera guardar el archivo anterior. Entonces, yo le dije que sí. Entonces, ya ahí no lo tenemos. Entonces, me voy a lo que son las librerías. Escojo el tipo de PLC. ¿Verdad? Ahí escojo el tipo. Escojo el tipo de lenguaje que vamos a trazar, que en este caso va a ser escalera. Y le vamos a finalizar. Entonces, lo que vamos a hacer acá, en este ejercicio, es no utilizar, este, las, en este caso, la herramienta, digamos, lámpara. Aquí lo que vamos a hacer es solamente trabajar con figuras geométricas. Entonces, vamos a hacer el rectángulo, ¿verdad? Para hacer lo que es la carcasa, digamos, del semáforo. Pero vamos a utilizar puros círculos, rellenos en este caso, para hacer lo que son las luces. Entonces, para que también vean otra manera de cómo hacer plantillas. Entonces, voy a agregar lo que es la parte de visualización otra vez. Entonces, ahí lo tendríamos. Entonces, vamos a hacer, ahora sí, lo que es el arte de las plantillas. Entonces, vamos a agregar un rectángulo. Perfecto. Ahora vamos a agregar estos círculos de acá. Como ver, más pequeñitos. Entonces, vamos a copiar y pegar. Se lo voy acomodando. Algo así, ¿verdad? Entonces, este rectángulo lo va a hacer un poco más grande. Entonces, ahí tendríamos lo que son el semáforo. De la misma manera, vamos a hacer unas cuantas líneas. Para que se vea más bonito, que está como en algunos cables. Y medio torcido, ¿verdad? Porque ahí los cables nunca están rectos, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ahí más o menos por acá. Como para que se vea como que se lo está, que se está moviendo. Vemos que el viento aquí como que se lo está llevando, ¿verdad? Lo está moviendo. Entonces, aquí lo que hacemos es, esta línea acomodarla hacia atrás. Ahí la tenemos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo que es la pintura, digamos, del rectángulo. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, de la misma manera, hacerlo, este, lo que es naranja, ¿verdad? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora, estas luces de acá, de la misma manera, van a tener, o estos círculos, vamos a hacer la simulación que vayan a hacer, ¿verdad? Las luces. Entonces, él va a tener dos estados. Entonces, el estado normal o el estado de alarma. El estado normal, ese caso, por ejemplo, ok, este, esta, esas luces, vamos a encenderlas con variables booleanas, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando está encendido o cuando hay un uno, él se va a encender. Entonces, en ese caso, ese es el estado de alarma. Cuando, este, este círculo va a detectar un uno, ¿verdad? Entonces, él tiene que tener un color normal, ¿verdad? O sea, el color, entonces aquí lo que voy a hacer es colocarle como un gris, oscuro, eh, un gris claro, ¿verdad? Como, como que se vea como que la luz está apagada. O que no están funcionando, ¿verdad? Entonces, en el estado normal, vamos a agregarle que sea, este, un gris clarito. Ok. Ahora, en Alarm Stay, ahí sí le voy a colocar ya lo que son las luces. Que en este caso, la de abajo va a ser la luz verde. ¿Verdad? Entonces, cuando aquí va a aparecer un uno, cuando él detecta un uno, cambia estado. Este va a ser amarillo. Y esta luz va a ser la roja. Perfecto. Entonces, ahí tendríamos lo que es, este, el semáforo vehicular listo. Ahora, lo que voy a hacer es, de la misma manera, voy a hacer otro rectángulo como para simular el, 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 el vehículo, el peatonal. Perdón. Por ejemplo, más o menos ahí. Ahí voy a hacer como un, como un tubito. Para que, más o menos ahí, ¿verdad? De la misma manera, voy a agregarle esos unos círculos. Para agregar lo que son las luces. En este caso, él va a tener dos luces. Entonces, control C y control V. Perfecto. Perfecto. Entonces, le pintemos este, este azul. Entonces, este va a tener el color azulito. Ahí va a ser, está muy chillón, pero no importa. Vamos a pintarlo como un, un café. Y el botón si lo agregamos en azul para que se vea mejor, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos lo que es el semáforo. Después, entonces, de la misma manera, el estado normal va a ser un gris claro. Y acá, entonces, en estado de alarma, esta luz de acá va a ser la roja. Que va a indicar que la, que el, que el peatón tiene que estar esperando. Y la verde, para que la persona ya pueda cruzar. ¿Verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que necesito hacer? Colocar un botón. Entonces, nos vamos a lo que son los Command Control. Y aquí tenemos lo que es el botón. ¿Ven? Entonces, voy a hacerlo bien pequeñito. De la misma manera, le voy a cambiar el color desde una vez acá. Este sí vamos a colocarlo con un color azul. Vamos a propiedades. Y aquí lo ponemos color azul. Perfecto. Entonces, este lo vamos a colocar por aquí. Vamos a hacer como más anchito esta. Algo así. ¿Ven? Entonces, de la misma manera, por ejemplo, yo ahí puedo colocarle, digamos, ahí como para agregarle más arte. Este, vamos a ir a Basic. Y acá, por ejemplo, puedo colocarle, digamos, que son estas. Algo así como que lo que me haga es simular que es un paso, por ejemplo, peatonal. ¿Verdad? Esto ya más que todo, como les digo, es como ya más estética ya de lo que es la plantilla. Para que se vea como mejor, ¿verdad? O que se comprenda más. Bueno, entonces ahí digamos que tenemos lo que es el pedazo peatonal. ¿Verdad? Perfecto. Entonces ya tenemos lo que es la plantilla. Ahora nos vamos a la parte de la programación. Perfecto. Entonces, lo que necesitamos hacer es que cuando el, cuando inicie el programa, ¿verdad? Que el vehicular esté en verde, ¿verdad? Y el peatonal esté en rojo. Entonces vamos a hacer esa parte de ahí. Entonces, en este caso, de la misma manera, voy a agregar lo que son las luces. Entonces, vehicular rojo. Perfecto. Ese va a ser de tipo booleano. Entonces voy a agregar lo que son Control-C y Control-V para agregar como las cinco líneas. Entonces, luego, la luz. Entonces aquí lo vamos a colocar vehicular. Amarillo. Ahora vamos a agregar otro coil acá. De vehicular verde. Vehicular verde. Perfecto. Entonces ahora solamente faltaría lo que son las luces del semáforo peatonal. Entonces, vamos a poner peatonal rojo. Y en la línea número 5, peatonal verde. Entonces acá. Y ahí quedamos la hora de verlo. Bien, pues ya tenemos lo que son las cinco salidas. O las cinco horas de valor. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces. Cuando el programa inicia. De la misma manera. Entonces él va a tener un tiempo. Acabo de agregar esta línea por aquí. Igual que el ejercicio anterior. Entonces aquí, por ejemplo, le coloco T1. Aquí elimino esto. Y de la misma manera voy a jugar con los mismos tiempos. Entonces en este caso. Ah, bueno. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Acá. Él va a iniciar, ¿verdad? Va a estar en, entonces, el semáforo vehicular va a estar en verde y el semáforo peatonal va a estar en rojo, ¿verdad? A menos que ya la persona presione el botón. Entonces, cuando la persona presiona el botón, ahí es donde va a cambiar todo. Entonces acá, igual este tiempo sí está bien. Pero aquí yo tengo que agregar lo que es el botón. Ven, entonces. Cuando la persona presiona el botón, dice, tiene que esperar un tiempo, ¿verdad? Como que se pase de verde a amarillo y después de amarillo a rojo, ¿verdad? O sea, no se puede cambiar inmediatamente porque si no, los carros clientes tienen que frenar de golpe, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un tiempo, más o menos, digamos, de lo que es 5 segundos. Tenemos 5 segundos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Entonces, cuando la persona presiona el botón, más o menos, 5 segundos después, ¿qué es lo que va a pasar? La luz verde se me apaga. La luz verde del vehicular se me apaga. Perdón, acá lo que tengo que hacer es agregarle un Zepcoil por aquí. Y le pongo bandera 1. Ahí está. Entonces, con esa bandera, se me va a apagar esa luz verde. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ahora, inmediatamente, se me va a encender la luz amarilla del vehicular. Bandera 1. Entonces, cuando yo presiono el botón, 5 segundos después, se me activa la bandera 1, que esa bandera 1 lo que va a hacer es apagarme la luz verde y encenderme la luz amarilla. Entonces, después... Entonces, después... de un tiempo, que en este caso lo que necesito ponerle es que se me active con la bandera 1. Entonces, ahí le coloco T2. Elimino esto y le coloco 5 segundos... Perdón, 2 segundos. Ahí está. Entonces, pásanos 2 segundos y se me activa esta otra bandera. Bandera 2. Entonces, esa bandera 2, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, esa bandera 2 se me va a activar en la luz roja, ¿verdad? Bandera 2. Y me va a desactivar, que en este caso ocupo colocar un contacto normalmente cerrado, de lo que es la luz amarilla. Bandera 2. Y también entonces me va a... Esa bandera 2 me va a desactivar lo que es la luz roja. Y me va a activar lo que es la luz verde del semáforo peatonal. Pero ya la persona va a poder pasar. Entonces, vamos de nuevo. Vamos a ir revisando qué fue lo que activamos y qué desactivamos. Entonces, cuando yo presiono el botón, pasan 5 segundos, ¿verdad? Entonces, pasan... Después de esos 5 segundos, se me activa la bandera 1. ¿Qué es lo que hace la bandera 1? Me desactiva la luz verde. Igual en este caso, cuando inicia, ¿verdad? La luz roja del peatonal va a estar activa, ¿verdad? Entonces, la persona ahí tiene que estar esperando. Entonces, en este caso se me desactiva la luz verde del vehicular y se me activa la luz amarilla del semáforo vehicular. Después, pasan 2 segundos. En esos 2 segundos, ¿qué es lo que va a pasar? Se me activa la bandera 2. Que esa bandera 2 lo que va a hacer es desactivarme la amarilla de nuevo y activarme lo que es la roja. Y también me va a desactivar lo que es la luz teatonal roja y se me va a activar la luz verde. Y así la persona va a poder pasar. Entonces, luego de esos... Después de que se me activa todo esto, yo lo que necesito es... Otra bandera Perdón, un contacto normalmente abierto de la bandera 2 y eso lo que me va a hacer es activarme un tiempo Entonces, en este caso va a ser un tiempo de unos 6 segundos, más o menos. Entonces, pasan esos 6 segundos y aquí lo que va a hacer... Aquí se me van a resetear las dos banderas. Bandera 1 Y también se me va a resetear en paralelo a bandera 2 Ok Entonces ya tendríamos lo que es la programación Entonces ahora lo único que nos haría falta es colocarle las variables a todas estas luces Entonces, primero vamos a colocarle lo que es la variable del botón Aquí me voy a tap Entonces voy a colocarle lo que es el botón Perfecto Entonces ahora esta luz de acá me tengo que ir a donde dice este color variable y aquí donde dice toggle color acá es donde voy a agregar lo que es el peatonal rojo Ahora en esta de aquí voy a colocarle lo que es el peatonal verde Perfecto Igual voy a ir guardando por si acaso Listo Ahora este va a ser lo que es color variable lo que es el vehicular rojo Ahora esta es la del centro en color variable en todo el color va a ser lo que es el vehicular amarillo y por último tenemos lo que es el vehicular verde Vamos a ver este es rojo amarillo verde este es rojo peatonal verde y este que tenga lo que es el botón Perfecto Entonces ahora si vamos a poner el PLC en modo simulación Perfecto le ponemos el login Aquí le damos en room y lo tenemos Venga entonces ahí la persona este el semáforo peatonal verdad está en en rojo verdad y el vehicular está en verde entonces los carros van pasando entonces la persona este se espera entonces por ejemplo llegan en este punto entonces presiona el botón después cinco segundos después vamos a ver vamos a separar acá para ver qué pasó aquí perdón acá sí acá tenemos un problema que lo que yo hice fue este colocarle un botón pulsador verdad entonces cuando yo presiono el botón pulsador vamos a ver acá aquí yo presiono el botón pulsador y el tiempo empieza a transcurrir pero si yo lo suelto el tiempo este vuelve a cero verdad entonces qué es lo que yo necesito hacer acá entonces vamos a irnos a la parte de la información de nuevo vamos a terminar este y acá entonces lo que necesito es que este tiempo se me active con un set entonces vamos a acomodar eso bien entonces por aquí tenemos que vamos a agregar la ver acá entonces perdón acá entonces vamos a colocar una línea por aquí vamos a cambiar el botón por acá entonces ese botón este vamos a agregar una bandera este tres entonces esa bandera tres lo que va a hacer es ahora sí activarme ese tiempo bandera tres ahora entonces lo que necesitaría era resetear esa bandera tres por aquí vamos a ver qué tal nos quedó entonces en visualización vamos a subirlo de nuevo ok ya lo tenemos dejamos rum entonces presionamos el botón pasamos cinco segundos cambia amarillo y después pasa a rojo el vehicular y el peatonal en verde entonces ahí la persona ya va pasando dura más o menos seis segundos en pasar en la vida real ya sí es como más diez segundos un poco más de la misma manera yo vuelvo a presionar el botón entonces ahí cambia amarillo y después ahí cambia otra vez para que la persona sea en paz entonces vuelve a su estado otra vez desde el inicio entonces esto sería digamos como la creación de plantillas y en este caso el ejemplo de un semáforo vehicular y peatonal alguna duda que tengan ok entonces no hay dudas vamos a continuar perfecto vamos a crear un nuevo proyecto entonces ahora el ejemplo que vamos a hacer va a ser la simulación de una banda transportadora entonces acá vamos a agregar lo que es un bloque de funciones entonces vamos a poner banda aquí me dice que si quiero guardar el archivo anterior o sea este entonces lo hay que si perfecto entonces vamos a agregar mi PLC por acá vamos a programarlo también en escalera entonces este por ejemplo los bloques de funciones yo puedo programarlas en un tipo de lenguaje y el programa principal puedo programarlo en otro entonces ahí ustedes pueden ir jugando con los tipos de programación que ustedes quieran entonces nosotros lo que vamos a hacer es programarlo todo en lo que es esta escalera ok entonces ahí tendríamos lo que es el programa principal ahora vamos a agregar lo que es una visualización entonces aquí lo tendríamos entonces ¿cuál es la idea de esto? vamos a hacer una banda transportadora ¿verdad? entonces primeramente vamos a agregar este por ejemplo aquí dos círculos ¿verdad? más o menos así voy a hacer por ahí ahora lo que voy a hacer es dos líneas entonces una línea voy a colocarla más o menos por aquí y la otra más o menos por ahí ¿verdad? algo así ahora entonces voy a hacer poner una línea aquí en paralelo con la otra línea que esté más o menos así entonces digamos que se ve como si fuera una banda transportadora como con los rodillos como con alguna cinta ¿verdad? más o menos algo así entonces lo que vamos a hacer también es por ejemplo y ponerle como unos triángulos para acá como si estuviera más o menos como la estructura más o menos por acá algo así copio y pego voy a colocarla esta también más o menos por en esa posición un poquito más arriba y esto lo voy a colocar atrás de los círculos bueno entonces ahí para que sea más bonito algo así ven algo así entonces digamos que ya tenemos lo que es la banda transportadora ahora que lo que necesito hacer vamos a colocar digamos que una caja entonces vamos a agregar una cajita cuadrada perfecto perfecto ven entonces la idea es que esta caja se vaya moviendo ¿verdad? como habla un poquito mejor algo así ¿verdad? entonces aquí lo que podemos de ahí es agregarle un poquito de color vamos a agregarle acá digamos de que sea como un como un gris o un como un gris oscuro más o menos algo así y la cajita colocámosle un color amarillo podría ser o un color naranja para que sea más vistosa entonces ahí tenemos lo que es este la banda transportadora ¿verdad? de la misma manera acá ahorita le puedo colocar un panel de control digamos entonces donde aquí voy a tener botones pulsadores este switch voy a tener luces por ejemplo entonces ahí después vamos a ir viendo como la vamos haciendo ¿verdad? ok entonces por aquí yo voy a tener lo que es el programa principal entonces ahora ¿qué es lo que voy a hacer? voy a agregar un bloque de funciones que en este caso lo agrego de esta manera le doy en igual en la parte donde yo agrego lo que son la visualización yo aquí donde dice P-U P-O-U voy a colocar lo que es o sea yo puedo agregar por ejemplo otro programa principal que en este caso se haría como un error porque ya lo tengo o aquí puedo agregar una función o un bloque de funciones en este caso agregar un bloque de funciones que sea programado en escalera entonces ahí lo tendríamos ven ah bueno de la misma manera yo lo puedo cambiar el nombre cambiar el nombre para que sea para que sea mejor entonces voy a agregarle lo que es este por ejemplo banda entonces ahí tenemos lo que es el bloque de banda transportadora entonces este este bloque de funciones lo que va a hacer es tener el movimiento de la caja ¿verdad? entonces aquí yo lo que voy a hacer es este hacer por decirlo así ese bloque va a ser como si fuera una salida un coil ¿verdad? entonces él lo que va a necesitar primeramente es vamos a ver necesita lo que es una entrada ese bloque necesita una entrada entonces por ejemplo entrada bloque entonces esa entrada bloque va a ser una variable pero de entrada una var input igual de base de tipo booleano ven entonces inmediatamente por aquí se declara automáticamente ¿verdad? entonces acá ya tenemos lo que es el primer este contacto ¿verdad? entonces ahora que yo lo que necesito si nos vamos a la parte de visualización él va a tener una posición me voy a ir a propiedades entonces digamos él va a tener una posición de X y Y ¿verdad? entonces ¿cuál es la idea? que él empiece en cero en posición de X cero e ir moviéndola esta cajita entonces como que la idea es ir haciéndolo acá que la cajita se vaya moviendo y así simulamos de que la banda transportadora la está moviendo ¿verdad? entonces él va a iniciar en el X cero entonces lo que vamos a hacer es ir aumentándolo más o menos diez de diez movimientos ¿verdad? en este caso diez valores más del eje X entonces vamos a irnos a lo que es el bloque ¿verdad? entonces por acá lo que vamos a hacer es colocarle lo que es un movimiento entonces este bloque lo que hace es mover un valor por ejemplo cero un valor entero a una variable entonces yo lo que voy a hacer es colocarle este por ejemplo voy a ponerle este movimiento perfecto entonces lo que estoy haciendo es el valor cero lo voy a guardar en la variable que se llama movimiento entonces esa variable de movimiento ¿a dónde tiene que ir? esa variable de movimiento tiene que ir a caja entonces la caja se va a ir moviendo dependiendo del valor que va teniendo el movimiento entonces aquí lo que hay que tener cuidado es que esta variable no la puedo colocar acá ¿por qué? porque en este caso sería una variable local si yo lo coloco aquí solamente esa variable la puedo trabajar en el bloque de funciones entonces nos daría un problema ¿verdad? porque yo la necesito también por decirlo así colocar en el programa principal ¿verdad? entonces lo que va a hacer es declararla acá que en este caso aquí son variables globales perfecto entonces aquí lo que estamos haciendo es moviendo el valor cero a movimiento ¿verdad? luego después de esto vamos a colocar lo que es una salida vamos a colocarle por ejemplo o una bandera o una memoria por ejemplo voy a ponerle M1 ahora vamos a colocar un contacto M1 que lo que va a hacer es activarme un tiempo por ejemplo entonces tiempo M1 entonces ¿qué es lo que va a hacer ahora ese tiempo M1 que lo que voy a hacer es colocarle más o menos 0.5 segundos ahí está entonces ahora voy a agregar lo que es el bloque movimiento otro nuevo entonces ahora ¿qué es lo que voy a hacer? en este caso como yo moví el valor cero a movimiento ahora la variable movimiento va a tener un valor de cero ¿verdad? entonces ¿qué es lo que yo necesito? yo les dije que sería mejor ir subiéndole por decirlo así 10 valores al eje X ¿verdad? entonces yo lo que voy a hacer es poner esa variable movimiento que va a tener el valor cero en estos momentos y le voy a sumar 10 perfecto entonces aquí aquí le puse el nombre mal perdón que es movi movimiento acá más 10 perfecto entonces ahora lo que voy a hacer es ese nuevo valor que en este caso ¿cuánto va a ser? cero más 10 ahora cero más 10 que en este caso va a ser 10 ahora se va a guardar en la misma variable movimiento entonces ahora la variable movimiento va a tener el valor de 10 entonces voy a agregar de la misma manera otro otra memoria bandera que le voy a puse M2 entonces empieza M2 ¿qué es lo que va a hacer? vamos a ver M2 lo que va a hacer es activar mi otro tiempo tiempo 2 quito lo que es este T después de la misma manera voy a colocarle al mismo tiempo 0.5 segundos y ahora voy a colocarle lo que es el bloque movimiento acá entonces ahora como yo les dije ahora la variable movimiento va a tener 10 entonces el valor de 10 entonces voy a colocar la misma variable movimiento más 10 entonces ahora va a ser 10 más 10 es 20 ¿verdad? entonces lo que vamos a hacer es que el valor de 20 lo vamos a guardar en esa misma variable movimiento ven entonces vamos a hacer aquí y ahora vamos a tener un valor de M3 ven entonces la idea es de ir moviendo la caja y entonces en este caso de 10 en 10 entonces va a ir 0, 10, 20, 30 entonces ella se va a ir moviendo hasta acá ella se va a ir moviendo y lo que necesito es detenerla en algún punto para que si no la caja va a seguir va a seguir hacia acá si usted le sigue sumando 10, 10, 10, 10 y la caja va a seguir acá entonces vamos a pararlo en algún punto ahí si sería como quien dice hacerlo con prueba y error entonces vamos a ir agregando más bloquecitos ah bueno de la misma manera este vamos a ir viendo ese movimiento ¿verdad? entonces para que vean como como una muestra ¿verdad? entonces voy a agregarle lo que es un switch vamos a agregar este acá entonces ahora nos vamos a la parte de la programación principal ¿verdad? entonces vieron que yo agregué un switch ¿verdad? entonces voy a agregar lo que es un botón que se llame por ejemplo SW ¿verdad? entonces ya creo una variable de tipo booleana ahora lo que necesito ¿qué? ahora es agregar el bloque de funciones si vemos acá ¿verdad? se llama banda entonces arrastro y lo coloco acá ven entonces yo le voy a poner por ejemplo a ese bloque algún nombre ven entonces si vemos por acá por ejemplo vamos a colocar otro perdón bueno si vemos por aquí ven entonces él siempre se me va a habilitar acá porque él tiene una entrada que es esta de aquí esa fue la entrada que colocamos acá ven esa entrada bloque es la que me permite colocarle algo antes ven de la misma manera un bloque de funciones yo le puedo colocar también una salida pero en este caso no es necesario entonces ahí tenemos lo que es este por decirlo así un interruptor y un actuador que digamos el actuador va a ser este bloque simulemos que ese es el actuador que ese bloque que es lo que va a tener todo esto de acá entonces por ejemplo si yo necesito volver a activar esa banda transportadora con otro interruptor por ejemplo y lo único es muy fácil y lo único que hago es de la misma manera de agregar otro bloque por ejemplo o en este caso en otra línea entonces la banda se va a volver a activar una consulta Andrés si yo muevo usted dice que para mover la caja si yo coloco la caja al final de la banda transportadora y me fijo en el valor de X yo puedo estimar más o menos donde me puede parar y así calcular más o menos el movimiento que tiene X si exactamente es que también por ejemplo digamos él inicia vamos a ver él cuando está acá él inicia siempre como en cero o sea la posición cero porque o sea veamos aquí yo me voy a propiedades vean la posición que tiene X y Y él tiene 135 y 110 bueno en este caso este fijémonos cuál es la X ¿verdad? pero él siempre va a iniciar como en cero digamos donde está aquí él va a iniciar en ese punto él va a ser cero vean entonces por ejemplo él lo que hace es que esta posición de X y Y y por ejemplo el ancho y la altura él va a ser como la posición pero como en este cuadro de acá o sea como en esta como en este entorno ¿verdad? pero los movimientos que él va a ir haciendo no van a ser movimientos de esto o sea no van a ser por ejemplo 135 más 10 o 145 y así ¿verdad? él va a empezar como en cero pero desde acá ¿sí? bien entonces igual vean vamos a ver ven porque por ejemplo entonces vamos a colocarle esta variable le ponemos el botón bueno la variable SW perfecto entonces vamos a ah tengo que colocar el PLC en modo simulación perdón ahí ahí me va a aparecer un error ah bueno esto es lo que se muestra esto es lo que se muestra si si ustedes por ejemplo ya tienen un PLC conectado por decirlo así o ya usted va utilizando un PLC físico y no está conectado o no está este encendido por ejemplo o no está comunicado la computadora con el PLC entonces le va a aparecer este mensaje entonces aquí lo que va a hacer es colocar el PLC en modo simulación listo ahora sí ok ahí lo tenemos ven entonces que pasa por ejemplo si yo presioné este botón bueno activo el interruptor ok perdón acá me faltó colocarle la variable a la cajita entonces me tengo que donde es este absoluto mueve y en movimientos en X voy a colocarle lo que es esta variable movimiento perfecto entonces lo que hago es subirlo de nuevo y entonces yo presiono el el interruptor el switch ven él se va a ir moviendo entonces va de nuevo igual él va a iniciar en la posición 0 desde donde donde está originalmente ven él se va moviendo por decirlo así cada 10 10 que se puede hacer 10 valores en el eje X pero desde el punto 0 que el punto 0 va a ser donde yo coloque la caja primeramente ven por ejemplo digamos yo la coloco aquí digamos vamos a ver qué pasa ven ven él se va a ir moviendo en donde en donde está inicialmente el valor 0 de X va a ser donde usted coloca la caja primeramente ven entonces ahí sí sería como hacer como intentar hacer como una prueba acá entonces lo que vamos a hacer es de la misma manera yo lo que puedo hacer es copiar y pegar todo esto e ir cambiándole lo que son los tiempos y las memorias tantos tantos lo que voy a copiar y pegar acá por ejemplo digamos copiamos ahí varios valores entonces ahora lo único que tendríamos que hacer es entonces aquí tenemos M1 M1 entonces igual T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 dejémoslo en T11 para ir probando si no agregamos más ven entonces aquí ahora lo único que tenemos que hacer es M1 M2 M3 acá entonces aquí colocamos el M3 luego aquí tenemos el M4 guardamos la variable bajamos acá sería M4 después tenemos lo que es el M5 digamos la ventaja es que ustedes tranquilamente esto lo pueden hacer solo una vez entonces ustedes lo que van a hacer es tener por decirlo así ese bloque de funciones verdad que va a ser el movimiento de la caja entonces va a ser como su actuador verdad entonces lo único que ustedes tienen que hacer es como ya tener también la plantilla entonces por ejemplo yo ya tengo esta plantilla por ejemplo lista entonces ya ustedes pueden modificar por ejemplo la programación pueden cambiarle el lenguaje digamos o le pueden pasar digamos el 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 documento por ejemplo a sus alumnos entonces ya dicen ustedes les dicen quiero que programen esta banda transportadora por ejemplo ese bloque banda va a ser su actuador por ejemplo el lenguaje de texto estructurado por ejemplo entonces que es lo único que tendrían que hacer copiar y pegar exactamente igual igual como se llama este programa principal ven entonces tienen que por ejemplo le dan clic derecho le dan renombrar y le dan control c verdad tienen que nombrarlo exactamente igual ahora lo único que tiene que hacer es eliminar este yo no lo voy a borrar pero igual más adelante lo hacemos para que vean lo que hago es eliminarlo le doy aplicaciones le doy agregar le doy un P O U y aquí le pongo el nombre de este acá que en este caso se va a llamar PLC PROC y le doy programa ven entonces ahí es donde ustedes pueden hacer este otro programa principal por ejemplo en otro tipo de lenguaje entonces aquí en lugar de darle LD por ejemplo le dan texto estructurado o bloques por ejemplo igual ahora lo hacemos y hacemos como un ejemplo así rápido con este bloques diagrama bloques de funciones entonces vamos a continuar con este pues acá tenemos lo que es M5 M6 entonces acá coloco lo que es el M6 aquí el M7 M7 M8 entonces esto se va a llamar también M8 M9 esto va a ser M10 esto va a ser M11 ya casi terminamos esto se va a llamar M11 y aquí no necesitamos esta acá podemos dejar ese bloque ahí ven entonces la ventaja de esto es por ejemplo este software es que yo puedo por ejemplo colocar operaciones matemáticas entonces tranquilamente yo puedo hacerle todo esto que hicimos acá por ejemplo de un valor inicial guardarlo en una variable después de esa variable le voy sumando 10 después de esa variable va a tener otro valor que ese valor yo lo puedo seguir sumando 10 y así sucesivamente en lugar de por ejemplo colocarle aquí movimiento 10 perdón 40 50 60 entonces es como un poco más tedioso entonces es más más ágil de hacer eso que yo hice copiar y pegar y solamente ir cambiando la variable el nombre de los tiempos y por ejemplo las banderas también ven entonces ya tenemos ahí ese movimiento entonces vamos a hacerlo de esta manera vamos a subirlo para ver hasta este punto llega perdón ahí por los ríos pero igual aquí están haciendo como unos trabajillos entonces les pido disculpas perfecto entonces vamos a irnos a la parte de visualización estas variables no necesito y acá tenemos lo que es la visualización entonces yo activo el switch ven entonces ahí la cajita se va a ir moviendo verdad ven entonces él va a llegar como a ese punto entonces de ahí la idea es que sigan copiando ve que quedó más o menos como a la mitad un toquecito antes de la mitad siento yo entonces de ahí lo único que tendríamos que hacer es de agregar el doble de estos bloques verdad ven entonces que es lo que vamos a hacer entonces podemos hacer lo que es un arranque y paro simple ven entonces este lo que vamos a hacer es con un botón igual vamos a hacer con un panel acá bien bonito por ejemplo digamos que yo tengo por acá un panel por ejemplo puedo agregarle un rectángulo eso así por ejemplo ahí le pueden poner colores y todo eso ven entonces digamos este software acá en esta parte de visualización si se da mucho para la creatividad y todo eso entonces es una buena ventaja que ustedes pueden hacer sus propias plantillas de la misma manera yo les había dicho bueno en el primer webinar este que es o el segundo si no me equivoco que estamos como ya tenemos como varias listas que es en este caso esta mano transportadora lo que es el llenado de un tanque de agua también la idea es hacer por ejemplo un control de vehículos por ejemplo hacer un portón eléctrico entonces ustedes pueden hacerlos con su imaginación ¿verdad? o sea hacer todos estos dibujos programarlos de esa manera como programamos esta cajita por ejemplo ven y de la misma manera entonces lo que hacen es algún movimiento que haga lo hacen como si fuera un actuador ¿verdad? como estoy haciendo yo acá entonces este bloque de acá es lo mismo por decirlo así que yo agregar el switch y colocarle una salida ¿verdad? o sea solamente que aquí estoy agregando un bloque perfecto entonces aquí vamos a agregarle lo que es un botón que va a ser el botón de arranque y vamos a agregarle también el botón de paro entonces por ejemplo aquí tengo el botón de construypevo y lo que puedo hacer también es colocarle una luz de citas como que cuando la banda está funcionando se me active una luz roja perdón una luz verde y cuando la banda está detenida que sea una luz roja perfecto entonces igual ahí yo lo puedo yo puedo pintar estas todo esto de acá ¿verdad? entonces ahí tendríamos ese botón me voy a propiedades ese sí lo va a cambiar de color entonces ese va a ser el botón de arranque que va a ser un color verde oscuro voy a ponerle y este que va a ser el botón de paro y se va a ponerle un rojo oscuro por ejemplo entonces esa luz que me va a ser la luz de arranque que va a ser cuando la banda está activa esa luz se va a encender y cuando la banda está detenida la luz roja es la que se va a encender ¿verdad? de la misma manera yo acá puedo agregarle algún texto por ejemplo me voy en como en Projects en Label por ejemplo le pongo arranque puedo copiar y pegar pongo paro perfecto y lo puedo ir lo puedo colocar como acá igual le puedo cambiar las propiedades del tamaño el color igual solamente le doy acá y en propiedades aquí por ejemplo puedo escoger el color del texto ven acá texto propiedades en este caso está negro por ejemplo puedo ponerle como gris oscuro ejemplo no se ve muy bien entonces voy a dejarlo como está ahí está perfecto entonces vamos a programar ese arranque paro simple ahora otra cosa por ejemplo digamos de que ustedes yo les paso por ejemplo este archivo ustedes lo abren de nuevo e intentan arrastrar este bloque por ejemplo vamos a Toolbox me voy a a PUS entonces arrastro este bloque pero no se me habilita esto de acá lo único que tienen que hacer es solamente abrirlo entonces lo que hacen es abrir este bloque solamente con una vez por ejemplo lo abren acá ahí lo tienen y tranquilamente luego lo cierran y ya se les habilita eso es algo digamos ya como del software ¿verdad? que tienen que abrirlo primero como para habilitar ya como la entrada para ya que se conecten aquí entonces vamos a hacer el arranque y para simple ¿verdad? entonces de la misma manera voy a colocar por ejemplo un botón de paro por ejemplo puedo agregarle guardamotores puedo agregarle sensores por ejemplo seguridad digamos yo quiera ¿verdad? entonces acá vamos a agregarle lo que es el botón de arranque perfecto ahora voy a agregarle la salida que en este caso o el actuador que va a ser este bloque que lo vamos a llamar igual de uno ¿verdad? como estaba entonces ahora ¿qué es lo que yo ocupo? hacer hacer el enclavamiento ¿verdad? para que cuando yo presione el botón de arranque esa banda siga funcionando ¿verdad? entonces lo que yo hago es colocar un contacto en paralelo con el de arranque y lo que hago es por ejemplo ponerle B1 punto entrada bloque entonces así es como usted llamaría por díselo así o como se enclavaría digamos este circuito perfecto entonces ahí tendríamos el arranque aquí paro ¿verdad? ahora vamos a agregarle lo que son las luces ¿verdad? entonces si vemos acá entonces si el si el bloque en este caso está activo entonces voy a agregar un contacto nuevamente abierto y otro nuevamente cerrado entonces en este caso voy a agregarle lo que son las dos luces entonces en este caso esta luz va a ser la verde y esta va a ser la roja o vamos a ver ajá exactamente ¿por qué? porque entonces cuando esta banda se me activa este contacto se me va a cerrar B1 punto entrada perdón B1 punto entrada bloque entonces cuando la banda se me activa se me va a cerrar este contacto entonces la luz verde se me activa y cuando este bloque se me activa este contacto se me abre y así me apaga también la luz roja B1 punto entrada bloque perfecto entonces vamos a a la parte de visualización e ir colocándole las variables entonces este botón voy a ir guardando por si acaso perfecto perfecto entonces este botón de acá voy a colocarle esa variable me voy a input configuration me voy a lo que es tab en variable y le coloco la variable de arranque que está acá después el de paro agregamos lo que es la variable paro esta lucecita de acá nos vamos a lo que es la variable coloco la luz verde y por aquí tenemos lo que es la luz roja perfecto perfecto entonces ahora si vamos a subirle la programación vamos a subirlo por aquí ven entonces la banda como está detenida la luz roja está activa cuando yo presiono el botón de arranque la banda empieza a funcionar y por ejemplo yo presiono el botón de paro la banda se me detiene ok ahora digamos aquí por decirlo así digamos el problema que tenemos es que cuando yo vuelvo a presionar el botón de arranque vuelve a su al inicio ahora porque el inicio en cero pero igual eso sería cuestión como ir ajustando digamos lo que es el diagrama el bloque de funcionas ¿verdad? entonces él se va a detener por ejemplo yo presiono acá él vuelve a iniciar presiono el deparo y la banda este se detiene entonces eso sería digamos el ejemplo de la banda transportadora con este bloque de funcionas ¿verdad? ¿alguna duda que tengan? ¿si entendieron bien? no sé digamos si se pueden participar ahí digamos activando los micrófonos tal vez que me digan algún comentario ¿qué les parece? no Andrés me parece bien porque hay que practicar ¿verdad? sí exactamente practicar en el software ahí para asimilar un poco la materia y lo demás pero si se entiende y si si todo bien perfecto hay que practicar ¿verdad? sí exactamente digamos solamente practicando porque igual como yo les dije anteriormente ¿verdad? yo les dije o sea yo puedo programar digamos tal vez de esta manera ¿verdad? pero digamos usted como como programador ¿verdad? usted le puede cubrir tal vez otra manera de programarlo más tal vez más fácil o de una manera diferente ¿verdad? entonces igual aquí como yo les dije acá yo les voy a pasar estas mismas yo les voy a pasar otras plantillas ¿verdad? o sea igual del tanque de agua y el de el de esta banda transportadora ya con 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 el panel ya digamos diferente tal vez con algún sensor acá que yo le coloqué y pueden practicarlo con eso también entonces igual si como dicen la práctica es el maestro ¿verdad? entonces solamente es cuestión como de de practicarlo ¿verdad? sí compañeros entonces esto sería digamos del del webinar este por el día de hoy ah bueno igual si quería también mostrarles una perfecto con mucho gusto igual si quería mostrarles una plantilla que yo hice de lo que es un tanque de agua yo hice dos tengo dos plantillas de dos tanques de agua diferentes se los voy a enseñar de la misma manera les voy a pasar los dos igual vamos a ver si ustedes estuvieron en lo que fue el webinar este anterior ¿verdad? bueno de los primeros dos vamos a ver si les voy a mostrar acá por ejemplo acá tenemos lo que es el tanque de agua ese es el primer tanque de agua entonces voy a ir buscando el otro ya lo vemos ok este es el llenado tanque de agua me parece que es este igual si no lo abrimos para que vayamos viendo digamos hasta que punto digamos se puede que más se puede hacer igual recuerden que yo estos videos bueno este video vamos a subirlo también a youtube entonces ahí para que los igual si tienen alguna duda o lo que sea no duden en escribirme yo les contesto sin ningún problema de la misma manera hay muchos videos ya en youtube digamos de nuestro webinar entonces ahí está de paso por paso como hacer un programa como agregar a una variable como agregar contactos verdad ven este fue la plantilla que yo bueno el el exactamente la plantilla que yo ya he hecho para el segundo webinar ven o sea este ya si está bastante como grande ven si igual se lo voy a pasar ven entonces ahí por ejemplo ahí la idea es que yo lo que hice fue programarlo en bloques verdad ven entonces por ejemplo yo aquí tengo toda la programación en bloques fui activando el llenado como si fueran actuadores por ejemplo que si fuera una válvula verdad este entonces en este caso por ejemplo esta válvula va a ser de llenado vaciado verdad de la misma manera o sea con 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 bloques verdad ah bueno les iba a enseñar la parte de cómo cambiar por decirlo así el tipo de programación para que ustedes puedan practicar con otros tipos de programación sin necesidad digamos de como eliminar esto de acá entonces yo les decía por ejemplo vamos a esto ya está guardado verdad vamos a guardarlo y vuelvo a hacer uno nuevo o sea bueno voy a 1.1 o versión 1 perfecto entonces esa versión 1 es la que vamos a modificar entonces por ejemplo yo quiero programar en texto estructurado ahora eso mismo en texto estructurado o en bloques en diagrama lo que funciona verdad entonces le pongo exactamente el mismo nombre entonces yo lo que puedo hacer es copiar verdad ahora ya está copiado el nombre entonces yo lo que hago es eliminarlo ya no tengo un programa principal verdad ahora yo me voy acá le voy a agregar le doy p u y aquí le pongo exactamente el mismo nombre tlc y aquí programa y aquí escojo el tipo de lengua que yo quiera entonces por ejemplo diagrama de bloques de funciones yo lo doy finalizar y entonces ya tengo el programa principal entonces ya puedo por ejemplo empezar a programar entonces por ejemplo voy a hacer un ejemplo muy rápido tengo aquí un bloque de funciones por ejemplo tengo lo que es un bloque sr el arranque va a ser vamos a ver ah bueno es que aquí aquí las variables se desaparecieron verdad entonces por ejemplo creo una variable que se llama arranque va a ser de tipo booleano verdad se va a resetear con un botón de paro voy a crear el botón de paro listo aquí lo tenemos paro aquí le pongo por ejemplo el nombre ssr que en este caso es como si fuera un flip flop verdad y vamos o un set reset verdad y la salida que lo que va a hacer colocarle lo que es ese bloque acá de la banda banda 1 entonces ahí lo tendríamos entonces cuando yo presiono el botón de arranque inmediatamente se me activa esta salida Q1 que esa salida lo que va a hacer es activarme este actuador cuando yo lo detengo se me resetea esa Q1 entonces la banda se me va a desactivar entonces me voy a la parte de visualización tengo que cambiarle verdad los los nombres porque como eliminé el otro el otro bloque entonces son variables completamente diferentes entonces lo que voy a hacer es le pongo arranque aunque les puse el mismo nombre si es bueno cambiarlas porque y aquí para perfecto bueno yo creo que si no era necesario cambiar el nombre ahí está ahí está entonces yo presiono el botón de arranque ven entonces ya se me va a activar cuando yo presiono el botón de paro se me va a resetear ven entonces así es como de una manera para que ustedes cuando crean sus plantillas o sea puede ser un diagrama un bloque un bloque de funciones grandísimo y como este recuerden que hay que agregarle 12 líneas más o sea vamos a tener 24 líneas entonces tranquilamente lo único que yo hago es apenas eliminar el programa principal y así ustedes lo modifican este para un tipo de programación que ustedes quieran entonces así es como sería como crear un programa nuevo con otro con otro tipo de programación ok ah bueno entonces si le estábamos está mostrando verdad el del tanque de agua verdad entonces acá está esa plantilla entonces pueden ahí agregarles por ejemplo tiene sensores tiene sus botones verdad la misma manera voy a enseñarles este otro tanque de agua que yo hice también vamos a ver si era es que no no lo curó muy bien vamos a ver ahí está abriendo perfecto vamos a ver si es el que yo decía perfecto si ven por ejemplo tenemos este también lo metemos en modo simulación digamos que si entonces yo aquí tengo un botón de llenado verdad entonces aquí se va abriendo el nivel de agua verdad acá yo lo que hice fue igual que con el semáforo estos rectángulos de acá lo que hice fue cuando están en true que me cambien de color azul como para que se vea como que el agua va subiendo por acá entonces por ejemplo tengo este aquí presiono el llenado ven entonces aquí se va se va viendo como cambia azul entonces ahí se va y se va viendo como se va llenando el tanque por ejemplo el tanque va subiendo subiendo y cuando llega a 100 ya se detiene y esto se apaga entonces por ejemplo yo presiono el botón de vacío entonces ahí él se va ir paseando si vemos la programación yo aquí no hice ningún bloque este de funciones como que lo coloqué directamente ven o sea y de la misma manera ven tengo lo que es tiempos y fui este moviendo valores a una variable que yo le puse nivel tanque ven aquí en lugar de haberle colocado 5 10 15 20 25 esto va de 5 en 5 entonces tranquilamente yo le pude haber puesto nivel tanque más 5 y acá nivel tanque más 5 y aquí nivel tanque como el anterior ven entonces eso sería este vamos a ver ahí me preguntan que los enlaces de los videos están todos los videos están en youtube entonces usted se mete en youtube y pone dedico de costa rica y ahí le va a aparecer el canal de nosotros ahí están todos los webinars que hemos hecho con mucho gusto ok me está diciendo María que como imprimir la programación escucha y si tendría que hacer por decirlo así como ah bueno me parece vamos a ver si puedo guardarlo como un pdf si no me equivoco si es que me parece que no si tendría vamos a ver si es que si tendría si señor tal vez fíjate si hay algún en file exportar no sé si te da la opción de exportar acá acá en file print este vamos a ver vamos a crear esta programación en pdf vamos a ver perfecto vamos a guardar un escritorio ahí le pongo cualquier nombre ok ok vamos a ver perfecto vamos a grabar la opción ven aquí tienen todas las variables y aquí tenemos toda la programación también perfecto